Hola, alguien me preguntó y me dijo que por qué el nombre del canal Vida Compartida Madilú, que hablar de mí, que dijera por qué los videos, que quién soy, pues no sé, tal vez lo hago por consideración y por respeto a la persona que me lo preguntó y bueno, gracias, soy yo, tengo un nombre como cualquier otro, de hecho, Marilú, Vida Compartida Marilú es una mezcla de dos nombres, Marta y Luis, Marta, Marta es Elvia, Elvia la de Monterrey, es Marta Elvia, por eso es Marta, pero yo le digo Elvia, en los videos de YouTube está considerada como Elvia la de Monterrey, es la mujer que está dentro de mí y yo creo estar dentro de ella también, entonces compartimos nuestra vida, nuestras emociones y nuestros sentimientos, por eso es Vida Compartida, ella comparte sus recetas en otro canal que se llama Lola la Grande, Lola la Grande, Green World, por eso estamos haciendo, los videos por qué son, los de construcción, siempre he aprendido de otras personas, inglés, construcción, computación, todo lo que sea de computación no he aprendido de puros tutoriales, es decir, que los tutoriales es lo más importante que existe en YouTube, ténganlo por seguro que todos ustedes que hacen tutoriales han contribuido para que yo haya aprendido, y no solo yo, sino muchas otras personas, de hecho cuando yo he subido tutoriales lo hago por agradecimiento, primero que nada, por practicar lo que sé y porque hay que ser creativos, constructivos, hay que dejar algo, he sembrado muchos árboles, ahí en los tutoriales tengo, en la casa donde vivo, aquí estoy en la casa de mi hermana, en la casa donde estoy construyendo, yo la estoy construyendo con mis propias manos, a pesar de que soy músico, cantante, pues tengo muchas, hago videoclips, en este canal tengo muchos videoclips, de mis producciones, algunas son composiciones mías, son como unas 6 o 7, y otras son de otros compositores, pero también yo las canto, todos los he hecho yo, en algunas ocasiones utilizo keriokis, como pistas, la mayor parte, y últimamente en una lista de reproducción que se llama Terrícolas en concierto, ahí estoy haciendo algunas producciones con guitarras, con varias grabaciones, yo mismo hago todo, yo hago instrumento por instrumento, y luego las canto, se las dedico casi todas estas canciones para el biela de Monterrey, la mayor parte de estos videos que estoy haciendo son para el biela de Monterrey, y bueno, obviamente, que de alguna manera ella comparte, y conmigo, y compartimos con todos ustedes, amigos de YouTube, y esta persona, que él sabe quién es, es un gran conocedor de las incógnitas, más que nada las incógnitas, el por qué se hacen las cosas, siempre es muy bueno saber por qué las estamos haciendo, tienes razón amigo, sabes, esa pregunta es muy importante, el saber por qué, a muchos no les importa, pero bueno, a ti te estoy contestando, tú sabes quién eres, tú me la preguntaste, y con todo respeto, y con agradecimiento, a que quieres saber quién soy yo, este soy yo, y por qué los hago, ya te lo estoy explicando, a veces necesito hablar en inglés, por eso es la razón, porque estoy aprendiendo en inglés, porque me gusta hablar en inglés, me gusta hablar en inglés, y me gusta escuchar en inglés, y escribir, y incluso leer, tengo muchos libros que he leído en inglés, y puedo hablar en inglés, porque muchos profesores de YouTube, americanos profesores, me han ayudado a aprender y mejorar mi inglés, y eso es la forma, porque quiero agradecerles con todos los profesores de YouTube, incluso inglés o español, todos ellos, todos mis profesores, y también agradecerles a todos, porque ustedes son especial personas, ustedes crean todos los videos, y ustedes crean nuestros videos, o los videos, o los videos, o los videos, un poco diferente de los que me dicen, Es divertido, es como... Estoy indudable Y divertido es como... Muy divertido, muy divertido Es como una broma Eso es todo, entonces tengo que decir adiós Por este tiempo Y decir que yo he hecho este video Para este amigo que me preguntó No tomo alcohol Tengo 16 años Gracias a Dios que no tomo alcohol Pero tuve unos problemas enormes con el alcohol Sí, ya no Ya no puedo y no debo y no lo voy a volver a hacer 16 años sin alcohol, bueno, gracias a Dios No uso ningún tipo de droga Hago mucho ejercicio No como carne Por respeto a los animales y por mi salud Comparto Bueno, hago ejercicio todos los días O casi todos los días Pero trato de no excederme en los alimentos Comer con moderación Y siempre estar aprendiendo algo nuevo todos los días Muchas gracias Esa es la respuesta a este amigo Gracias 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 Gracias